Quisiera saber si puedo registrar una empresa en los Estados Unidos que sea una organización sin fines de lucro. Sí lo podemos hacer. Es un proceso sencillo, no es nada del otro mundo. Lo que sí quiero aclarar con las fundaciones es que luego de registrar la fundación, tenemos que sacar dos tipos de licencias. Una licencia en el estado donde la fundación va a operar y otra licencia a nivel federal que es de todos los Estados Unidos. Así que yo podría describir la fundación como que se divide, puedes tener tres tipos de fundación. Una empresa que el nombre termine en ABC Fundación y se pueda mantener así. ¿Qué vas a poder hacer con esta fundación? Vas a poder ayudar. Vas a poder ayudar a otras fundaciones o ayudar a hospitales o alguna causa. Si quieres ya subir de nivel, debes registrar esta fundación a nivel del estado. Por ejemplo, si usted se encuentra o su fundación se va a encontrar aquí en Florida, debemos registrar esa fundación en el estado de Florida. Obtener este número de registración se puede llevar unos 365 días a 500 días más o menos. Hemos visto que han sido los tiempos que más tardan. Al igual que el registro de fundaciones a nivel federal. También se toma año, año y medio en poder obtener ese permiso federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!